Manejo de tiempos y agendas efectivas. El manejo del tiempo y el de la creación de las agendas efectivas frente a las actividades que día tras día se suele realizar es un compromiso que todos los seres humanos del mundo de hoy debemos aprender a desarrollar, puesto que el siglo 21 hizo que se adquiriera cada vez más compromisos para las 16 horas en las que se suele estar activo, ya sea para trabajar, estudiar, compartir, comer, leer, escribir o pensar, mientras que las 8 horas restantes del día se suelen dedicar para el descanso en cama u otras actividades de diversa índole. Es por esto por lo que una agenda efectiva brinda la oportunidad de analizar, clasificar y manejar cada uno de los intervalos de tiempos que solemos disponer en la vida cotidiana para cada una de las actividades que son objeto de nuestro interés constante. Así que la utilización del tiempo en segundos, minutos, horas para la educación digital permite no solamente una mayor planificación, sino que reconoce, comprende y establece cómo se puede dar respuesta a cada una de las necesidades, acontecimientos y registros de cada compromiso que se tiene en materia de tiempo como recurso.